Desde el Solís, las luces del Jazz Internacional se encienden en una noche inolvidable. Ritmo y significado. Vuelve al país el uruguayo ganador de seis Grammys, maestro Federico Britos, junto a Baki Pizzarelli como invitado especial, integrando un cuarteto de renombrados músicos de Jazz Internacional. Federico Britos, en cuarteto de Jazz, tributo al Hot Club de Francia. El Solís brilla con lo mejor del Jazz. Jueves 13 de septiembre, 21 horas. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro.